Con la última ponencia antes del almuerzo, en este caso va a ser por domingo, que nos va a explicar qué errores se ha encontrado a lo largo de su trayectoria de 20 años en el mundo digital, para que sepamos un poco qué errores puede haber con WordPress, cuáles son los más comunes y que cuando nos encontremos con un error de estos no nos entre el susto, que sepamos que puede existir y la solución. Os dejo con domingo, un fuerte aplauso. Buenos días a todos, me llamo Domingo García y soy desarrollador e implementador WordPress en mi empresa, Tu Empresa ON, en la cual nos dedicamos a desarrollar páginas web y realizar acciones de SEO. Como vamos un poco justo de tiempo, vamos a empezar ya… ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues porque ha cometido algunos de los errores más comunes que suelen ocurrir en WordPress o desarrollando cualquier página web. Uno, no comprobar las copias de seguridad antes de comenzar. ¿A quién no le ha pasado eso? A la mayoría de la gente no le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado y es complicado. Si después se falla algo, es complicado. ¿Qué puede ocurrir? Pues pérdida de datos en caso de que la actualización falle, problema de compatibilidad, porque a veces las actualizaciones pueden generar conflictos con otros plugins, temas o con el mismo core de WordPress. ¿Y cómo podemos evitarlo? Las mejores soluciones son hacer una copia en staging, que es un sistema de copias que se genera para poder modificar la web, actualizarla sin que haya ningún problema en el sitio de producción. Comprobar las copias de seguridad antes de actualizar y realizar un backup antes de actualizar. Eso siempre es ideal, comprobar si el backup es válido antes de rectorar, porque también puede ser que se haya generado el backup, pero que no sea válido, porque se haya cometido algún error al actualizarlo o lo que sea. Las posibles soluciones para hacer la copia de seguridad serían estas tres, hay muchas más, pero estas son las tres más usadas, que son HalingOne WordPress, AppDark Plus y WPVivit. Yo he utilizado, el que más utilizo es el HalingOne WP Migration. Segundo, no optimizar las imágenes. Este es un error bastante común y que puede generar bastantes problemas a nivel de carga en la página web. Cuando alguien entre en tu página web y no se cargan las imágenes, no se cargan la web, ¿qué pasa? Porque muchas de ellas, lo que pasa es que estamos subiendo imágenes de dos, tres megas, exageradamente grandes para lo que realmente necesitamos. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues la carga más lenta, se empeora la usabilidad y experiencia de usuario y el espacio en disco ocupado en el hosting también se incrementa. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues debemos utilizar formatos de imágenes modernos como WP, que ya sí es compatible con WordPress, antes no lo era, antes era necesario un plugin para que fuera compatible. Es posible utilizar imágenes en formato vectorial para los logos, iconos y similares y no subir imágenes de dimensiones superiores a las necesarias. No es lo mismo una imagen para un hero, para la parte principal de la página web, como una pequeña imagen para un post. Disponemos de distintas herramientas online para hacer esto. Ahí las tenéis para poder acceder a ellas y utilizar ese tipo de herramientas para optimizar las imágenes a WP u otros formatos que también serían compatibles. También disponemos de estos tres plugins, bueno, estos tres plugins son también de los más usados para optimizar este tipo de imágenes a estos formatos, a WP, a BIF, etcétera, etcétera. El error número tres, también muy importante, no desinstalar plugins y temas que no utilices. Podemos tener la web petada, llena de plugins que lo tenemos o activo o no activo, pero que no están ocupando espacio y rendimiento. ¿Qué está haciendo? Pues está eliminando lo que no necesita. Las consecuencias de tener plugins desactivados pero dentro de la web son riesgos de seguridad, porque pueden contener vulnerabilidades y se pueden explotar aunque estén desactivados. Rendimiento en sitio web y el espacio en disco, lógicamente. Aunque lo tengamos desactivado, eso no quiere decir que no ocupe espacio en el disco, en el hosting. Todo lo que está instalado no ocupa sitio en el hosting, aunque esté desactivado. La solución lógica, pues desinstalar los plugins y temas que estén inactivos y que no utilices. Limpiar la base de datos una vez que hayas borrado para eliminar los retos de ese plugin y volver a instalarlo una vez que te hagan falta de nuevo. Estos plugins se pueden utilizar para limpiar la base de datos, porque aunque los desinstalen, muchos plugins dejan restos que sería conveniente siempre eliminarlos de la base de datos para limpiarla. para que funcione todo mejor, para que aumente rendimiento, etcétera. Porque aunque los desinstalen, posiblemente haya quedado algo del plugin en la base de datos. Un error también muy común es notar la web en distintos navegadores. Están testeando, lógicamente. Están probando diferentes opciones para ver cuál le queda mejor y cuál tendrían que corregir. Las consecuencias de no testear la web en distintos navegadores pueden ser problemas de compatibilidad, porque no en todos los navegadores se puede ver exactamente igual la web. Problemas de rendimiento, ya que algunos navegadores también pueden manejar el contenido del sitio web de manera distinta. y errores de diseño. Errores de diseño, que para eso hay que comprobarlo en los distintos navegadores, porque es posible que en un navegador se vea bien, en otro mal. ¿Por qué? Porque hay que corregirlo a lo mejor en función del navegador. ¿Cómo podemos hacer este testeo? Pues, en todos los navegadores disponemos de una función para ver la versión responsiva de la web. Pulsando F12 y después con esa combinación de teclas. Y también disponemos de extensiones de navegador buscando responsive testes. También disponemos de las herramientas online, que son más específicas para este tipo de testeo, como pueden ser estas tres, aunque haya más, estas tres son bastante fiables. Un error también muy común es instalar demasiados plugins y temas, como hemos hablado. Que son los problemas que se pueden tener cuando se instalan demasiados plugins y temas, incluso algunos que están haciendo lo mismo. Se pueden instalar distintos plugins para hacer lo mismo. Y eso siempre es un error. Las consecuencias de instalar demasiados plugins, pues son los rendimientos del sitio web, problemas de compatibilidad y que ocupan espacio en el hosting. Como hemos dicho antes, no vale con desactivarlo, hay que desinstalarlo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues seleccionar muy bien qué instalar en función a las funciones que necesite. Instalar solo lo que necesite, desinstalar lo que no necesite y limpiar la base de datos para que lo que haya quedado dentro de la base de datos, eliminarlo. El error número 6 sería no adecuar contenido en función del tamaño de pantalla o dispositivo. Con ello tendríamos problemas de usabilidad, pérdida de tráfico, porque los usuarios no podrían acceder fácilmente a todos los contenidos. Y problemas de SEO, porque Google penaliza todos los sitios web que no están optimizados para SEO. Independientemente de si la web es buena o mala, si no están adecuados a todas las pantallas, va a dar error. Google va a penalizar el SEO. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero diseñar pensando en móvil. Después comprobar muy bien el diseño en función de la pantalla. No mostrar imágenes o contenidos en dispositivos móviles que sean prescindibles para el mensaje que se quiere dar. Si hay alguna imagen que no es necesaria para transmitir lo que se está intentando transmitir, se podría eliminar. Se podría eliminar en la versión móvil. Y optimizar los tamaños de imágenes y fuentes mediante estilo CSS. Estos podrían ser una de las soluciones. El error número siete sería no estructurar el contenido correctamente. Con esto tendríamos problemas de usabilidad, pérdida de tráfico y también problemas de SEO. El SEO es muy importante. Ya que Google valora el contenido estructurado y coherente. Es decir, ¿cómo ha de ser la estructura de una página web? Debe de tener este tipo de aspectos a nivel de encabezado para que Google interprete bien la página web y conozca lo que estamos intentando transmitir. Debemos de planificar la estructura. Utilizar encabezado adecuado en función al mensaje. Utilizando los H1, H2, los H3. Utilizando listas siempre que sea posible, porque Google interpreta muy bien las listas. Y optimizando las metaetiquetas. Asegurándonos de que describen correctamente el contenido que se está mostrando. El error número ocho sería no añadir metadatos y descripción a las imágenes. Esto es un error muy común. Este error es muy común. Porque subimos las imágenes, pero después no las describimos. Por lo tanto, luego cuando entra a Google, tampoco conoce de qué se trata la imagen. No sabe qué está viendo. No sabe qué está viendo porque de momento no reconoce las imágenes para saber lo que está viendo. Las consecuencias. Problemas de accesibilidad. Porque las personas con discapacidad visual dependen de la metadescripción de las imágenes. Para que cuando entren, mediante un plugin de navegador, le explique mediante voz lo que están viendo. Y problemas de SEO. Ya que los motores de búsqueda no pueden leer las imágenes. Porque al agregar metadatos y metadescripciones, sería lo correcto para que Google entendiera lo que está viendo. ¿Cómo solucionarlo? Pues muy sencillo. Lo tenemos todo en WordPress. Dentro de los detalles de imagen, deberíamos de, lo ideal, lógicamente, es completar todos los campos de imagen. Y dándole una descripción coherente a todo lo que sea la imagen, todo lo que se está viendo. El error número nueve es no mejorar la seguridad de la web. Con lo cual, tenemos riesgo de hackeo. Los hackers pueden comprometer tu sitio web y obtener acceso. Pérdida de datos y daño a la reputación de los visitantes. Ese tema es muy importante porque eso es lo que, al final, te puede echar un negocio abajo. Como pierdas la credibilidad y la reputación. ¿Qué acciones tomar? Pues mantener el WordPress actualizado. Utilizar temas y plugin de confianza. No descargar plugin de sitios que no sean los oficiales. Introducir contraseñas seguras. Y protección sobre contraataques de fuerza bruta. Es súper sencillo el implementar este tipo de medidas. Y, bueno, cambiar la URL de administrador también sería interesante. ¿Qué plugin de seguridad podemos recomendar? Pues mira, para los ataques de fuerza bruta, yo utilizo mucho el Limit Logging. Funciona muy bien en su versión gratuita. Y evita muchos ataques de fuerza bruta ya que bloquea la IP de un atacante cuando detecta e intenta acceder muchas veces. Workframe security. Y hay también security son otros dos software también muy usados para implementar seguridad adicional al sitio web. El error número 10 sería no impedir la indemnización de ciertas páginas. Con lo cual tenemos problemas de SEO y pérdida de tráfico. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues modificar archivos robots.txt o instalar plugin de SEO. Para implementar este, para impedir este tipo de indemnización en el robots.txt, podríamos utilizar este código para evitar la indemnización de cada una de las páginas que no queremos que indese Google. Y si no, también podríamos instalar varios plugins gratuitos. Cualquiera de estos sería suficiente, ya que son plugins de SEO simples, ligero, que para lo que estamos hablando no necesitaríamos más. No necesitaríamos instalar un RAM más ni un SEO, ya que eso también son plugins muy grandes y pueden también disminuir el rendimiento de la página web. Y ya el último error sería no desmarcar la casilla de indemnización. ¿A quién no le ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que a los dos meses nos han dicho escucha que la web no se indexa, ¿cómo que no se indexa? Entrar y tener la casilla marcada. Es una forma súper sencilla de evitar que no se nos indese la página web. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues que nuestro sitio estará más seguro, más optimizado, será más usable, más indexable, más rápido y más adaptable. Y con todo esto, si aplicamos todo lo que yo he comentado, ¿qué conseguimos con todo eso? Pues conseguimos clientes más felices. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.